¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy toca hablar de Yusufa Moukoko. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Alerta de Berlín o porque el mismo delantero noruego se llevase en el día de ayer el Golden Boy 2020, sino quedará permanentemente para la historia del mundo del fútbol porque fue el debut oficial de Yusufa Moukoko con 16 años y un día debutó en la máxima competición germana a nivel liguero en la Bundesliga. De hecho, gracias a él, esa ley Moukoko que se ha denominado coloquialmente, se cambió la normativa de la Bundesliga para tener un debut más precoz en la competición oficial debido a que antes, hasta los 16 años y 6 meses, no podías hacer tu debut oficial en la máxima competición liguera del fútbol germano. Y ahora se puede a partir de los 16 años. Y Moukoko ha aprovechado dicha normativa para hacer su debut con 16 años y un día cambiándose en el minuto 85 por Erling Brown-Halland después de esos 4 golazos que metió frente a Alerta de Berlín. Y encima, el mismo delantero nórdico se ha derretido en elogios ante el jugador camerunés, pero ahora nacionalizado germano, y es que ha dicho que es la futura estrella del mundo de las jóvenes promesas de este deporte. Así que veremos cómo es Yusufa Moukoko, pero es que ya no solo Haaland, sino también Lucian Favre, Michael Fork, que es el director deportivo del Borussia Dortmund, sino también Samuel Eto'o, que es uno de los grandes futbolistas de la historia del fútbol africano, de hecho camerunés, al igual que también lo es Yusufa Moukoko, ha dicho que está la historia de Messi y ahora viene la de Yusufa Moukoko. También yo creo que se está viniendo un poquito arriba Samuel Eto'o, el gran exjugador del FC Barcelona entre tantos otros clubes, como el Real Club Deportivo Mallorca, o el Anzi Russo, también estuvo una breve etapa en el Real Madrid, pero Samuel Eto'o creo que a lo mejor se ha venido un poquito arriba, pero Yusufa Moukoko es verdad que es un escándalo lo que viene haciendo en las categorías inferiores del Borussia Dortmund. Desde 2016 está en la cantera de los Black and Yellow, llegó con 12 años y ya se metió en el equipo sub-17 con chicos bastante más mayores que él, pero es que con 14 años subió al equipo sub-19 y evidentemente también con chicos de 3-4 años más y tenía el protagonismo absoluto porque ha venido promediando en estos años en las categorías inferiores del Borussia Dortmund prácticamente una media de dos goles por encuentro. Es una verdadera locura y salvajada lo de este chico que encima en los cuatro partidos oficiales que lleva esta presente campaña con los Black and Yellow en las categorías inferiores, en cuatro partidos, antes de este debut que ha hecho frente a Alerta de Berlín, en esos cuatro partidos, metió 13 goles. Tres encuentros con hat-trick y uno con póker de goles. Una verdadera salvajada, una verdadera locura. Lo de el Puma, ya llamémoslo así, Yusufa, el Puma Moukoko. Jugador que puede actuar de delantero, de segundo punta, también de extremo porque tiene velocidad, tiene potencia, tiene regate, tiene un uno contra uno fantástico, tiene una definición de cara a portería, bueno, de 10. Es que yo no le pondría ni una sola pega. Y encima es que ya ha conseguido ese reto de conseguir el récord de ser el jugador con menos edad, de debutar en la Bundesliga con 16 años y un día, que le ha quitado el récord a Nuri Sahin, el exjugador del Real Madrid. Y es verdad que va en búsqueda de más récords. Por ejemplo, el próximo martes, frente al Brujas, puede llegar a batir también el récord de ser el jugador más precoz en debutar en la UEFA Champions League. Y digo más, es que puede ser también, si mete gol antes de cumplir los 17 años, el jugador más joven también en meter gol en la Bundesliga, en la historia de la competición germana a nivel liguero, porque ahora mismo ostenta el récord Florian Birch, pero podría hacerlo totalmente Yusufa Moukoko, porque tiene todo un año para poder cumplir dicho récord. Así que este jugador, el chico récord, el chico maravilla, Yusufa el Puma Moukoko, ya ha llegado al fútbol oficial y yo creo que va a tener una carrera fantástica. Es verdad que es muy joven y no nos podemos precipitar. Yo creo que tiene carácter y suficiente para poder marcar su propia carrera y no necesitar comparaciones con ninguna de las grandes estrellas que ha tenido o tiene todavía este deporte. Pero es verdad que debemos dejarlo un poquito, no someterle excesos de presión. Seguramente ya se los meta o se los autoimponga él mismo. Pero Yusufa el Puma Moukoko ya está en el fútbol oficial, ya está en el fútbol de mayores y seguramente lo veamos disfrutando de este deporte y nos haga disfrutar un montón. Así que vamos a disfrutar y deleitarnos con su esencia y su magia futbolística. Y solo me queda deciros que me pongáis por aquí debajo. ¿Qué os parece? Yusufa Moukoko, ¿qué esperáis de él? ¿A dónde pensáis que puede llegar Yusufa Moukoko en la larga trayectoria que seguramente tenga dentro del mundo del fútbol? Y por supuesto si os ha gustado este vídeo dadle un buen like, le dais ahí a suscribir si todavía no lo estáis que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y como digo siempre nos vemos en el próximo vídeo.